Las eliminatorias camino a Rusia 2018, se encuentran en la recta final, y hoy martes se definen a los equipos sudamericanos clasificados para el Mundial del próximo año. La selección de Brasil fue la primera en tener asegurado su boleto. Sufre Argentina y sufre el mundo porque Lionel Messi y la albiceleste pueden quedar fuera de la justa mundialista. Se vivió una dramática y loca penúltima jornada de eliminatorias en la Conmebol, en la que Uruguay prácticamente, amarró, su boleto a la justa, sumándose a Brasil. Sin embargo, cinco selecciones se disputan dos lugares directos y un repechaje, Chile, con 26 puntos y tercer sitio, Colombia, con 26 puntos y cuarto sitio, Perú, con 25 puntos y quinto sitio, Argentina, con 25 puntos y sexto sitio, y Paraguay, con 24 puntos y séptimo sitio. La albiceleste de Messi, tras su empate de 0 a 0 en la bombonera ante Perú el jueves pasado, quedó como sexta de la clasificación, y no alcanza ni repechaje, pero en la última jornada tendrá una nueva oportunidad frente a Ecuador, que está eliminado y debe derrotarlo a como de lugar.